La última transmisión ya en la jornada 15 de este torneo clausura Anzuategui Mineros de Guayana Domingo 28 de abril, este domingo volvemos a la bella Puerto de la Cruz Y a este estadio para este encuentro que será el mejor y el más destacado de la fecha Para el equipo técnico y de producción de Direct TV Sports acá en Puerto de la Cruz Ha sido un placer enorme Bruno Gómez estuvo en la parte baja y en los comentarios junto con Daniel Chapela Para Jaime Ricardo Gómez en la narración Me despido en nombre de toda la familia de Direct TV Sports Los invitamos a nuestra próxima transmisión Y eso sí, sigan disfrutando de nuestra programación Gracias por acompañarnos, buenas noches Para tu bienestar, Locatel